Loca, 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 que cuando la música te toca, toca, toca Loca, 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 que cuando la música te toca, toca, toca Oh, you say no, 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 I say no, 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 no You say take me off, I say don't get it, no You say no, 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 I say no, 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 no No, 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 no Oh, yo, 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 yo Quellando la Lucía, loca, 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 loca Más por la vida, loca, 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 loca Quellando la Lucía, loca, 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 loca Más por la vida, loca, 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 loca Quellando la Lucía, loca, 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 loca Más por la vida, loca, 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 loca El canto de la música, que loca, loca, loca Vamos por la vida, loca, 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 loca El canto de la música, que loca, loca, loca El canto de la música, que loca, loca, loca El canto de la música, que loca, loca, loca El canto de la música, que loca, loca, loca El canto de la música, que loca, loca, loca El canto de la música, que loca, loca, loca ¡Gracias!